Bienvenidos estudiantes. El módulo que usted cruzará es el módulo de gestión de la seguridad en redes teleinformáticas. Este módulo consta o tiene cuatro créditos y se desarrollará en ocho semanas. En este módulo se desarrollará la siguiente competencia, describir e interpretar modelos de gestión en los procesos de interconexión de redes informáticas. Dado esto, al desarrollar el módulo, se espera generar habilidades de gestión en el sector de mayor crecimiento, en donde la principal necesidad es la interconexión constante sin interrupción. Asimismo, vislumbrar la necesidad del trabajo en equipo, la responsabilidad y el cumplimiento como parte del desarrollo del espacio al que pertenece como un todo empresarial. Es importante resaltar que esta modalidad de estudio requiere de su completa disposición de aprender y su deseo constante de construcción del conocimiento. Este módulo cuenta con cuatro unidades y cada unidad durará dos semanas. Cabe aclarar que todo el proceso se compondrá de una formulación de problemas, las cuales tendrán un acompañamiento constante. Y dicho acompañamiento permitirá procesos comunicativos que darán paso a la interacción para la construcción académica. Como ustedes pueden ver en la figura, tenemos cuatro temas que marcan varios subtemas. En este caso, el primero es teleinformática, el nivel de transporte, implementación de servicios TCP y IP, instalación de servicios de Internet y VPN. También, para el caso de la unidad dos, es la seguridad informática y correspondiente, fundamentos de seguridad informática. Para la unidad tres, criptosistemas, en los cuales veremos firma digital y certificados digitales, estándares de seguridad informática. Y para nuestra última unidad, implantación de seguridad integral a la organización, que corresponde también implantación de seguridad integral a la organización. Dentro de las actividades que vamos a ver en el módulo, se realizarán tres actividades correspondientes. Cada actividad estará compuesta por un saber, un hacer y el ser. Y existen y estarán enmarcadas en tres tipos de actividades. Autónomas, en la cual usted afianza el conocimiento y los plasmará por medio de una actividad intencionada y orientada a la realidad. Las colaborativas, las cuales se desarrollarán mediante procesos comunicativos, el intercambio de conocimientos, visiones, posiciones, experiencias, que le permitirán establecer posibles dificultades, opiniones, lineamientos, que fomentarán la escucha, el trabajo en equipo, y darán un sustento por medio de teóricos fuertes a cada una de las temáticas. Por último, tutoriales, las cuales le permiten que el docente oriente a los estudiantes en cada uno de sus espacios que fueran necesarios. Ahí cabe aclarar que estarán los medios comunicativos en toda su gama, ya sea Skype, correos electrónicos, foros, o cualquier otro medio que considere el estudiante pertinente para hacer o afianzar el conocimiento día a día. Estudiante, le invitamos a hacerse partícipe de este módulo virtual que fomentará su proceso educativo. Buena suerte. Buena suerte. Buena suerte. Buena suerte. Buena suerte. Buena suerte.